Es la candy, con peluzarte, Mr. High en los controles, a la cima record Entre bien y mal, yo no se que va a pasar, porque en esta vida todo puede terminar En un suspiro te pueden tumbar, y con una bala los puedes matar Entre bien y mal, yo no se que va a pasar, porque en esta vida todo puede terminar En un suspiro te pueden tumbar, y con una bala los puedes matar Entre bien y mal, siempre la vida es normal, si te metes con lo mio yo me vuelvo un animal A dos, tres locos, creen que voy a perdonar, aunque las heridas ya dejaron de sangrar Entre bien estamos, en el mal jugamos, la vida es un riesgo, por eso nos aventamos En lo que llega, la hora decisiva de rifar la vida, lo que he confundido y no encuentro salida La muerte se acerca, aquí está de frente, pero si se arrima lo dejan inconsciente Se acerca la gente, me tumbo un billete, pero no me agüito porque soy consciente Llega el fin de Sema y entro yo en ambiente, saca las caguamas y ya ponte al chente Y unas pinches clonas pa' entrar en caliente Entre bien y mal, yo no se que va a pasar, porque en esta vida todo puede terminar En un suspiro te pueden tumbar, y con una bala los puedes matar Al lado tengo al diablo, sabes de lo que hablo, sonido la cumbita Desde Chapalita, la colonia obrera, pura raza callejera para toda la bandera Que es mi cumbia mera Voy a quedarme en el barrio, porque de aquí somos, andamos de pinches monos También en soledad, respeto a toda mi gente que es de allá de la piedad Es mi barrio bajo donde te puedes topar, y en Guanajuato es donde nos vas a encontrar Entre bien y el mal, yo no se que va a pasar, porque en esta vida todo puede terminar En un suspiro te pueden tumbar, y con una bala los puedes matar Y esta va parto de los carnales, ya saben a cuales, los que siempre son leales Tú y chao Y esta va parto de los carnales, ya saben a cuales, los que siempre son leales Y esta va parto de los carnales, ya saben a cuales, los que siempre son leales Y esta va parto de los carnales, ya saben a cuales, los que siempre son leales Y esta va parto de los carnales, ya saben a cuales, los que siempre son leales